Buenas tardes, señor consejero. Me gustaría empezar por el área de ordenación del territorio, donde apreciamos algunas cosas que entendemos que están bien hechas y, bueno, a pesar de que es nuestra labor ser oposición, pues también tenemos que feriditarnos por ello. Creemos que es adecuado el programa que está habiendo de regeneración de áreas urbanas degradadas y el incremento de los presupuestos que se está produciendo, aunque nos preocupa que haya partidas para la rehabilitación eficiente y otras que no lo mencionen. Y entendemos que toda rehabilitación debería ser eficiente a estas alturas del siglo XXI, pero nos gustaría que nos aclararas si toda la rehabilitación se hace con criterios de eficiencia energética y demás. Si queremos felicitarles por un par de programas específicos, uno es el incremento sustancial en la partida para la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo municipal. Creemos que se ha acertado, tal y como están las cosas a día de hoy. Y también nos felicitamos o les felicitamos por la inclusión de la cuestión de la I+.D. en el hábitat urbano. Entendemos que hay que reinventar nuestros pueblos y ciudades y que hay que hacerlo desde una perspectiva novedosa. Estaremos expectantes por saber en qué sentido se orientan esas actuaciones, pero nos parecen interesantes. Centrándome ya en la cuestión del medioambiente, pues hay la felicitación por el incremento de la partida presupuestaria o del dinero que hay para el medioambiente. Yo creo que tiene que ser colectiva porque ha sido a impulso de la oposición. Entiendo que hemos conseguido esto. Sin embargo, no vemos el reflejo del impulso que nosotros pedíamos del incremento de recursos humanos. No vemos que se haya incrementado la plantilla y nos preocupa porque es un mandato unánime de este Parlamento. Sí nos preocupa que, a pesar del incremento del 6,5% en los recursos económicos, no vemos que ese dinero vaya destinado a las prioridades que este Parlamento ha marcado, entendemos, al Gobierno. Así en URA, el incremento en las transferencias del capital es del 9%, pero si nos vamos a las partidas concretas, las infraestructuras solamente crecen un 6% y las obras de saneamiento y abastecimiento solo un 2,97%. Quiero decir que parece que el dinero se está perdiendo por el camino. Y en IOVE pasa algo parecido. La encomienda de gestión, que era una de las prioridades que marcó este Parlamento, la encomienda de gestión, no solamente no se incrementa, sino que se reduce y, sin embargo, se incrementa el gasto corriente de IOVE. Bien es cierto que para algunas partidas más que para otras, por ejemplo, las ayudas a la innovación caen un 20%, ecosistemas y medio natural un 60%. Entonces, no nos parece que esté muy equilibrado el reparto de los recursos económicos que se está produciendo. Nos preocupa también que las subvenciones, por ejemplo, a los ayuntamientos en materia de desarrollo sostenible y han caído un 30%, cuando está claro que el desarrollo sostenible se tiene que hacer fundamentalmente en el ámbito más bajo de la gobernanza, que son los ayuntamientos. Es aquello de piensa global y actúa local. Sobre partidas concretas, si querría preguntarle, por un lado, hay una partida de 370.000 euros en total, o un par de partidas, sobre trabajos, estudios y asesoramiento en Urdaibay, y queríamos saber si significa eso que se va a acometer ya desde ahora el nuevo PRUJ, que también demandó este Parlamento. Vemos que hay un incremento del 13%, por ejemplo, en los servicios exteriores de URA para el control de la calidad de las masas del agua. Nos gustaría saber si eso conlleva un incremento en el control de las plantas de depuración y de los vertidos, que también es una demanda de este Parlamento. Y ya en concreto me gustaría preguntarle por qué actuaciones se van a seguir respecto al vertedero de Gardelegui y a la aparición de Lindano, si tiene alguna previsión. Esa partida que hay para las celdas de seguridad de Argalario y Loyu de 300.000 euros a qué está destinado, 339.000 euros a qué está destinada. Y sobre la regeneración del Zadorra, a la que se ha referido algún otro grupo, ustedes plantean 300.000 euros para la fase 2. Yo creo que el convenio que hay con el Ayuntamiento incluye varias fases y un presupuesto bastante más alto y querría saber cuál es la programación que quieren hacerle al respecto. También nos plantea alguna duda solo 200.000 euros para la EDAR de Agurain. Con todos los problemas que ha dado este verano, nos gustaría saber qué planes tienen al respecto. Y bueno, básicamente eso es todo por ahora. Gracias. Gracias. Gracias.